Estamos de ida a Aqualán no hace mucho tiempo, bueno en realidad el año pasado El año pasado hicimos un video de Aqualán sobre qué había pasado en el parque acuático Nos pillamos la sorpresa de que lo estaban desmantelando Uno de los parques más emblemáticos de Santa Cruz, que en su época era furor, todo el mundo iba a Aqualán los fines de semana Entonces queríamos saber qué mierda había pasado con el parque Fuimos ahí a Aqualán, resulta que estaba cerrado, había cerrado dos días antes de lo que fuimos, había cerrado definitivamente Yo estaba con mi malla, con todo puesto Para entrar ¿Cómo se llama esto? Salva vida, todo digamos Y resulta que lo cerraron, supuestamente para siempre no volver a abrir y lo iban a desmantelar Entonces queremos ver si ya empezaron a sacar las cosas, los toboganes y demás vainas Para ver cómo está el parque Bueno ahí está la entrada, como verán está totalmente abandonado se puede decir Ahorita nos vamos a bajar para ver qué está pasando allá abajo, pues no se ve nada Pero esta es la entrada de Aqualán Está muy bien Muy bien Muy bien Y Ahorita nos vamos a ir a la vuelta This is the end Beautiful friend This is the end My only friend The end Of our elaborate plans The end Of everything That stands The end Aquí era la La piscina donde caías de los toboganes Ahí caías pues Sí, con la malla arriba Estoy con los hombres esperando a la piscina Aquí Me quedaba este cuello ¿No estamos hoy? ¿Te animas a meterte? A la cámara porfa Para subir el rating Y acá está el entreno señores Solo con traje de baño Sí Gracias Gracias Desperate Acá El pasto está Casi tapando las estructuras Sí, es alto Miren eso Esa caída baja Esta caída era más empenada que la otra Esta venía Te largaba por acá Era así ¿no? ¿Te acuerdas? Claro Pero como decís vos es súper bajo ¿no? No me explico cómo no Cómo no te sacabas la mierda Y el otro Venía mucho más alto Y tenía sus desniveles por ahí Más light Pero ese era más ¿Qué opinas? Más light ¿Ha acumulado tus expectativas del parque? La atención Primero nostalgia ¿Todo bien? Te van a llorar pero no ¿Qué tal la comida? ¿Bien? Buena ¿no? Buena Parece un parque de Jurassic Park Es un parque de Jurassic Park ¿Dónde están los dinosaurios? Acá a la derecha Ya no hay camino Acá los velociraptors No, mira Este era el Kamikaze Yahoo Ya vimos el Kamikaze Yahoo Este es de la izquierda ¿no? Claro El otro tiene otro nombre Que está por allá Ese es el más completo ¿no? Los demás volaron Había otro de seis personas de arriba Seguimos por acá ¿No era el de los salvavidas Este que está a la izquierda? No Ya le dije Intenté convencer a Francisco Para que se meta al agua Y nos diga que tal Pero no No está muy convencido Aquí venías a relajarte prácticamente Te subían En tu salvavidas Y te ibas flotando Por los caminitos que hay acá No, y acá había pues unos bares Te ibas flotando Y más allá te parqueabas Porque había un bar Y era para borrachos El juego favorito de los borrachos El juego favorito de los borrachos ¿Cómo? Puta Francisco aquí No le aflojaba Amoderate, moda No le aflojaba No le aflojaba No le aflojaba Mutante Spiderman es mi segundo nombre viejo ¿Por dónde me hiciste ir? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Acá lo ves? ¿Hay una rana? Ah, mirá, verdad ¡Petísimo! ¡Renacuam! Bueno, seguimos en nuestro recorrido Por Aqualan Disfrutando de estos hermosos pastizales A mi mano derecha No se ve ni lo que hay por allá Allá está el letrero que se cade a pedazos Acá están los El caminito Y El bar Allá Francisco Frecuentaba harto el lugar ¿Cómo? Le di para la universidad a su hijo Mira, este es pequeño Este era para Para los chiquitos No, para uno también Oye, invadías todos los sectores Para los chiquitos A mi mano derecha Le tomó el cuerpo De la bauta De la galerie Y caminó hacia el zona Voy a tratar de irme atrás de la piscina con olas para que vean la vista del parque porque si te vas allá al fondo vas a poder ver todo el parque y ahí era donde hacían las fiestas con los DJ y la gente se metía a la piscina con olas la pasada bomba y a ver si está accesible la cosa es el pasto, el pasto sí que está largo a ver si no me sale un tigre por acá no sé dónde se metió Francisco Kids Lagoon acá está el último tobogán es el que subía las cosas de seis este es el que subía a la familia en un redondo gigante donde entraron seis personas vamos a intentar subir por el tobogán a ver si no está resbaloso porque si no peor que cabras nos va a ir viejo en montaña hace un rato ya me saqué la mierda vamos con la segunda es el que subía a la familia en el que subía a la familia en el que subía a la familia la frún la frún es el que subía a una del precio es el que subía a la nuestra la crisis es el que se moque si A Si cantaba en verde, sería la razón y la bloodshed, imposible de estrañar. Así que cantaba lo que cantaba mejor. Sí, cantaba lo que cantaba mejor. Black, the blackest, until we get to the other side. And there's no more, no more darkness. Bueno, se acabó nuestro recorrido, le dimos fin a las cámaras, se nos acabó la batería tanto a filmar y a hacer huevadas. Vamos ya volviendo y hay algo que no comentamos cuando estábamos filmando. Claro, contaba que soltaron a los perros, te hicieron ahí unos puntos, no, mentira, mentira. Solten a los perros. Jóvenes, atentos. Lo que voy a decir en este momento. A los que les encantaba esto y a los que no conocen esto, Aqualán está planificado reabrir su puerta en septiembre. Aqualán va a reabrir en septiembre. Más obviamente, si el tema de la pandemia llega a buen puerto hasta ese entonces, si logramos salir de esta. Pero igual la inversión va a ser. No, claro, ahorita están en el proceso de tener que limpiar todo, desmontar, volver a arreglar, lijar y tienen acto que hacer, la verdad. Ahí estuvimos charlando con el administrador, que fue muy amable, que nos comentaba un poco de los gastos que tenían, que son bastantes. Pero, bueno, hay que apoyar, pues, ¿no? Siempre hay que apoyarlo. No, porque esto es un, como te puedo decir, un respaldo para el tema cultural, ¿no? No, claro, el turismo, todo lo que te la dan.